Y Brian Guerrero, en el Rincón Azul. Tello Box y esta gran velada boxística en la Sociedad Belgrano, ante una gran cantidad de público, para hacer invierno. Va, todavía estamos en otoño virtualmente, se nos viene el invierno ahora. Sí, sí, hace mucho frío, está frío la verdad, pero la gente acompaña, veo el estadio colmado, de a poquito se fue llenando, fue viernes, la gente dejó de trabajar y se acercó aquí a la Sociedad Belgrano. Oye, invierno ya, 22, invierno ya, sí, estamos en invierno ya. Me parecía. Y se nota, y se nota que estamos en invierno. Segundo, a favor, primero. Primer round, arrancó la pelea, centro del cuadrilátero para el hombre de la malla roja. Jorge Acosta y Brian Guerrero. Acosta, más pequeño. Los dos son diestros, guardias tradicionales. Buen gancho de izquierda como para inaugurar la pelea por parte del pugilista Guerrero, que ahora se resbala en un rincón mojado. Mucha agua en los rincones, habría que secar por allí. Víctor Correa muy atento, limpia los guantes de Brian Guerrero. Acosta al frente. Mucha diferencia física, ¿no? Mucho más pequeño es Acosta que Guerrero. Allí intenta achicar la distancia. Golpe sin mucha ortodoxia. El gancho de derecha por parte de Guerrero. Guerrero camina e intenta manejar la pelea en larga distancia. Cuando Acosta logra achicar, fuerza el clinch. La noche viene siendo para los chiquititos, Arturo. Veremos si se repite ahora o si es la excepción. Por el momento los boxeadores de menor estatura están girando muy bien, rotando muy bien la cintura para cortar las distancias y desde allí poder filtrar las guardias de sus rivales. Gancho de izquierda de Acosta. Viene el pequeño de la malla roja. Se repliega Guerrero. Por ahora el Guerrero es Acosta. Uy, lo dio vuelta. Estaba trabando Guerrero. En realidad Acosta no hizo nada antirreglamentario. Más que girar, más que darse vuelta. Víctor Correa lo advierte porque protesta. Eso en boxeo es muy raro, ¿no? Que un pugilista proteste ante la decisión arbitral. Recio Víctor Correa no quiere problemas. Es el primer round de una pelea complementaria. Se nos viene en un ratito Cari Cani Mancilla enfrentando a Jeremia Zulibar. Habrá boxeo femenino y del bueno también. Así es, porque Nazarena Romero, la piba que es catamarqueña, pero vive aquí en Córdoba, que ya tiene una pelea como boxeadora profesional. Después de haber dejado atrás, lo decíamos, una campaña interesante como pugil aficionada, va también a combatir hoy a cuatro asaltos. Ese es el menú, el plato principal, las dos peleas profesionales. Ha sido una velada de muchas y buenas peleas entre aficionados, de hombres y mujeres. Bien inclusiva la noche de Carlos Tello, de Tello Box, en esta transmisión especial. Tello Box en YouTube, Tello Box en vivo boxeo, del mejor nivel nacional. Cross de izquierda por Guerrero, bueno el swing de derecha por parte de Acosta, gancho diestro. Casi diría que ese golpe en un round parejo puede quebrar la vuelta cuando viene la campana. Segundo round de la pelea, señores. Jorge Acosta de la Malla Roja, frente a Brian Guerrero, de la Malla Negra, el hombre del rincón azul. Abre con la derecha, algo inusual en una pelea entre diestros. Maneja muy bien la distancia con las piernas, Acosta. Acosta, no hay infracción, se equivoca para mí Correa, la infracción es del hombre que traba, no de Acosta que hace un paso atrás, claro, sin fal. Además jamás tendría la potencia y los brazos para lograr semejante toma, que caiga de manera espectacular como está cayendo Guerrero. De cualquier modo deberá advertir Acosta que no debe hacer ningún movimiento extraño porque ya Correa lo advirtió dos veces. Se pierden los golpes, dibujan la estela blanca en la noche fría del invierno cordobés en la Sociedad Belgrano. Gran velada de boxeo profesional y también amateur. Tello Box, Samson Boxing, Jeff Boxing en Córdoba con el mejor boxeo de la Argentina. En un ratito, Caricani Mancilla frente a Jeremías Ulibar. Swing de derecha por parte de Acosta que recibe el cross de zurda. Cortito el golpe del hombre de la malla negra. Sin embargo, Acosta llega otra vez también con ese gancho de izquierda. Está empleando bien esa mano justamente a la izquierda, le está empleando bien el cuerpo a la zona hepática. También en cross se las ingenia el petizo, el cortito Acosta para meterse allí y con la izquierda en cross y también al cuerpo poder marcar las diferencias. Segundo round de la pelea. Ahora es bueno el paso atrás de Guerrero para castigar después con el directo de derecha. Abre los codos, le deja un espacio precioso al gancho de zurda que por ahora no practica Acosta. No, y Guerrero exagera todo, todo lo que le llega exagera. Ahí no sé qué está acusando, pero cayó como un piletazo en forma espectacular a la lona. Víctor Correa debería advertir eso, que los fules no son de Acosta, sino que son puras y exclusivamente exageraciones del pibe del Rincón Azul. Los conceptos son de Andrés Munei, nuestro comentarista en la noche de la Sociedad Belgrano en la velada de Tello Box. Acosta con la zurda, bueno el golpe, mejor el paso atrás. El contragolpe sobre el error del adversario trabaja Acosta. Ahora sí, ahora sí, después de un primer round parejo con un leve predominio de Acosta, creemos que el segundo tiene marcadas diferencias para el hombre de la malla roja. Ahora, fíjense que no hay ninguna infracción de Acosta, todo es el defecto técnico de Guerrero a la hora de, con empellones, atacar a Acosta. Exactamente, y porque sabe que erra, porque sabe que queda colgando en el aire y no sabe cómo zafar de ese momento, quiere capear la situación y entonces se queja, hace gestos de dolor que no existen. Le habla a Víctor Correa, al árbitro, creo que se le está haciendo un poquito de las manos la pelea. Tiene que sancionarlo para que se deje de todo ese acting en el boxeador del Rincón Azul. Sonaron las tablas y ahora sonará la campana. La campana llama a combatir, es el tercer y último capítulo de esta contienda donde Jorge Acosta, el hombre de la malla roja, parece aventajar en el cómputo extraoficial de Andrés Muney a Guerrero, el muchacho de la malla negra, que hasta acá ha sido entusiasta, atacado con empellones, pero ha recibido sistemáticamente esos impactos de contraofensiva de Acosta. Exacto, porque se acerca, recibe el cross de izquierda y ahí es cuando abrace. Cuando abraza es un síntoma de impotencia, de que le duele, de que no sabe qué otra cosa hacer y porque ataca así, de manera demasiado improlija, va corriendo hacia adelante, se lanza de forma abrupta. Cuando es el hombre de mayor alcance y mayor largo de brazos, debería esperar, tener paciencia, estirar la mano izquierda para impedirle que le acorten las distancias con facilidad. Nada de eso hace y por eso le está ganando Acosta. Acosta otra vez con el cruzado de izquierda. Va a soñar Guerrero esta noche con ese cross de zurda por parte de Acosta. Es un golpe que no ve, que le aparece de costado, no sabe cómo, pero cuando él se va hacia adelante, siente un cachetazo de costado. El golpe justo, tiene gran puntería, lo repite una y otra vez, lo vuelve a repetir. Con ambas manos, con ambas manos, con la izquierda le agregó a la derecha y cerró de vuelta con cross zurdo. Bueno, Domina Acosta, en este tercer capítulo diríamos ya, a esta altura, categóricamente se va llevando el round y en la aritmética será una cuestión de trámite la tarjeta de los jurados. Muchísimo para corregir para Guerrero, muchísimo para prender, para pulir. Ese cross de izquierda no sabe cómo bloquearlo, ahora sube esa misma mano la izquierda hacia arriba y aún así le llega, abre demasiado el brazo cuando quiere golpear. Fíjate que cuando saca la derecha recta tiene el codo levantadísimo, algo que es bastante básico. Sobre todo cuando uno entra a un gimnasio lo primero que le enseña es a sacar los golpes directos, los golpes rectos, por eso llama la atención que cometa esos errores tan groseros. Se va yendo, señores, el último round de la pelea. Tres vueltas aficionados. Acosta ha sido muy inteligente. Ha trabajado casi como en las artes marciales, con la fuerza de su rival. Ha sido una pelea donde todo el esfuerzo parece haberlo hecho Guerrero. Sin embargo Acosta, con paso atrás, paso al costado, contragolpe, ganchos y cruzados, ha sido el que cristalizó cada uno de los golpes puntuables. Y por suerte no volvieron a cometer más fútiles con esas caídas espectaculares. Por suerte nos dejaron ver una buena pelea en el segundo y el tercer round. Se anima Guerrero en el final de este tercer capítulo. Se anudan, se aferran. Break, dice Víctor Correa. Las tablas marcan los últimos 10 segundos, señoras y señores. Aquí viene el final. Aquí está la campana. Final del combate a tres rounds. Lo animaron Acosta y Guerrero. Con estos guarismos finales de nuestro comentarista Andrés Munei. 60-57 para Acosta, no hubo dudas. Fue el claro dominador de la pelea. Fue el que le aportó conceptos boxísticos. Fue el que le aportó también la justeza. El que intentó pelear siempre porque no quiso sacar provecho de alguna situación rara como si lo quiso hacer su rival. Y creo que los jueces lo van a reflejar claramente. Hubo un boxeador con muchísima jerarquía, con muy buen entrenamiento. Con los golpes que indican la factura en los grandes manuales de este deporte. Y hubo otro que subió a sobrevivir, consciente de que tenía menos herramientas para hacerlo. Y por eso terminó perdiendo Guerrero. Fue clara victoria para Acosta que me imagino los jueces ahora también van a reflejar. Esta transmisión llega a ustedes por la gentileza de Tello Box, la promotora de Córdoba. Y se verá en YouTube. Este es el fallo del combate. En decisión de YouTube, cada dos por puntos, Ringo, Lujo, Goye, Agustá. No cabía ninguna duda, ganó Acosta, lo dijo Munei. Y también lo reflejaron los señores del jurado.